La empresa de tecnología Comtec lanzó este martes oficialmente el Ego Education, de la cual es representante exclusivo en Nicaragua, e invitó a la comunidad educativa, gobierno y empresa privada a fin de que se constituyan clubes en el país y participen en octubre próximo en la Olimpíada Robótica, de donde se seleccionarán a los ganadores que participarán en la Olimpíada Mundial del mes de noviembre en Costa Rica. Cristian Linares, representante del Ego Education para Nicaragua, Panamá, Honduras y Costa Rica, destacó la propuesta educativa de la empresa danesa Ego, fundada hace 85 años. Creo que este evento ha permitido a los estudiantes de colegios técnicos poder desarrollar sus habilidades lógico-matemáticas, sobre todo en el área de la informática, la programación, el desarrollo de software y el desarrollo de pensamiento crítico. Por su parte, el licenciado Ernesto Varela, gerente general de Comtec, informó que 15 docentes de la UNAM Managua iniciaron esta semana su entrenamiento en aspectos de robótica, entre estos cinco de la Costa Caribe que son financiados por USAID. La creación de los clubes inicia a partir de hoy, precisamente. Todos los programas e iniciativas respecto a esto están siendo dirigidos y encabezados por todo un equipo de docentes que han sido especializados precisamente en el transcurso de toda esta semana, con el objetivo de que pueda ser guía y dirección para aquellos colegios que inicien y deseen ser parte de un club. El interés nuestro por sí mismo es que haya un acompañamiento también del empresariado privado, del sector educación y principalmente de los padres de familia. De hecho, sacar los beneficios es el principal objetivo para nosotros este año 2016. Con imágenes de Martín Paisano, les informó María Alicia Talavera. ¡Gracias!